Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Persiste el miedo Tengo esperanza Si tengo tu amor Si tengo tu amor Tengo esperanza Tomás. Tomás. ¿Dónde está la camilla? Por favor. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. Cuatro, cuatro, cuatro. Eso. Vamos. Bien, bien. Despacio, por favor, ¿eh? Rápido. Cuatro, cuatro, a ver. Esperanza, ¿qué pasó? El padre Tomás se cayó de ahí. Pero está bien, ¿qué le pasó? ¿Alguien está conmigo? Sí, avisamos. Mal hecho. No tendrías que haber ido. Ya lo sé, madre. No lo pude evitar. Me ganó la tentación. Ya sé que hice mal. Por eso se lo estoy contando. Y si sabés que hiciste mal, ¿para qué lo hiciste? No sé. Por suerte no me reconoció. Con la llegada de Esperanza siento que se me vino el pasado encima. Pero no hay que remover ese pasado, porque ese hombre tiene otra vida, tiene otra familia. Sí, ya sé, madre. Por favor, no se enoje. Perdóneme. Perdóneme, perdóneme. Son iguales las dos. Se mandan la macana y piden perdón. ¿Qué macana se manda Esperanza? No, no se manda ninguna macana. Pero hay que cuidarla, hay que observarla. Nadie se tiene que enterar que esta chiquita está acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hermana? Sí, madre. ¿No habrá estado fumando usted, no? No, no, madre. No para nada. ¿Me pareció sentido lo recién cuando pasó? No, yo no. Por favor. Marta, termínelá con ese vicio. Es una vergüenza. Esas manos hermosas que usted tiene. Aprovechela para cosas más importantes. Pero que por ejemplo... Hace hacer jardinería, por ejemplo, con sus hermanas. Algo que sirva para algo. ¿Qué le pasa, estaco? ¿A vos te parece que yo tengo ganas ahora de meterme con las macetitas y las manos en la tierra? No tengo ganas. Bueno, si querés lo hago yo, no tengo problema. Decime, ¿a vos te pasa algo? ¿Eh? Algo te pasa, claro. Está rara. Nada. ¿Qué me va a pasar a mí? Nada. ¿Se va a poner bien? Los signos vitales responden. Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? No puede ser que te mandemos a hacer una diligencia y desaparezcas. Tomás tuvo un accidente. ¿Qué Tomás? ¿El padre Tomás? Sí, el padre Tomás. Ay, Dios, Dios. ¿Y cómo está? Bueno, 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 bueno. Vos tranquilizate. Que yo le aviso a la madre superiora. Ustedes rezen. Rezen mucho. Chao. ¿Clarita? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tenés esa cara? Padre. Estamos yendo para el hospital. Va a estar todo bien. Va a ver que ahí lo van a atender bien. ¿Me escuchás? Ay, por Dios. Qué palo que me pegué. ¡Se ha despertado! Bueno. A ver, hermana, por favor, cálmese un poco. Trate de nuevo a hablar, padre. ¿Sí? ¡Chofer, puede apurar que se acaba de despertar! No va a ser tal cosa que se desmaye de nuevo. Padre. Tranquila, que ya llegamos. ¿Escuchó? Llegamos enseguida. Quédese quietito que no sabemos si se lastima un hueso o algo. Sí. Gracias, Esperanza. Me siento... Me siento bien. Me duele un poco el cuerpo, nada más. Y los oídos, básicamente, por tus gritos. Pero no puede ser que no aparezcas una piba. Tiene que estar por algún lado. Despreocupate, ya la voy a encontrar, tranquilo. ¿Qué pasa? Avisé que estaba reunido. ¿Qué pasa? Como un accidente. No sé, no sé, se cayó de un techo. Sí estaba arreglando una casa ahí en ese barrio espantoso que va. Ah, no, pero este pibe no puede ser más. ¿Se lastimó? ¿Y qué sé yo? No sé, estoy yendo para ahí. ¡Ascensor! ¡Ascensor! ¿Se ve ahí, no? Sí, Dani. Chao. Si tenés que ir, andé tranquilo. Sí, me tengo que ir, me tengo que ir. Pero voy a terminarme eso. Y me voy a pedir otro agua. Y lo voy a terminar. Y recién ahí voy. ¿Cómo que tuvo un accidente, hermana, por favor? Sí, solamente me dijo eso, Esperanza, y me dio el nombre del lugar donde estaba. Ahora yo voy a llamar la información, así averiguamos el número de la clínica y llamamos y averiguamos. No puede ser. Cada vez que tenemos que ensayar, yo les tengo que estar viendo cómo va. ¡Oh, qué exagerada vos y tus cinco minutos antes! ¡Qué obsesivas sos! Porque soy obsesiva y empezamos a tiempo. Si no fuera obsesiva, empezaríamos tarde. Bueno, es para tanto. Bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Cambiamos el repertorio? Tengo sorpresas, ¿eh? Vamos a hacer repertorio latinoamericano. ¡Ay, qué linda! No, 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 no. Ningún repertorio latinoamericano, por favor, hermana, su precio, se lo ruego. De verdad, hagamos, por favor, Brahms, terminemos con Brahms y luego vamos... No sé qué opina usted, madre. No sé, hermana, discúlpeme, pero no estoy para eso. ¿Qué pasa, madre? El padre Tomás. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente. ¡Ay, santa madre de Dios! Pero, por favor, Dios mío, ¿cómo está? No sabemos. Lo único que nos dijo Esperanza es el nombre del lugar donde está. Y entonces... No, hay que ir con él a rezar para que se ponga bien. Hay que rezar con él. Todas no podemos ir, hermana. Yo puedo ir, madre. Yo puedo ir, que no estoy en el coro y les aviso... Me parece bien que usted vaya. Sí, pero espérame. Espérame, yo voy con vos, Clara. ¿A dónde vas? ¿Cómo que la quiero acompañar? Voy con ella. Vamos. Vamos a buscar las carteras primero. Vamos a buscar las carteras primero. Mira, Pedro, si no te lo dije antes es porque no la quiero preocupar a mamá. Pero ella y yo nos estamos deslomando para que vos tengas una buena educación. Pedro, te estoy hablando. ¿Por qué no me mirás cuando hablamos? Bueno, dale, ¿qué pasa? Decime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa que te echaron del colegio? No tenés nada para decirme, ¿no? Y no, ¿qué te voy a decir? Si me echaron, ya está, mejor. Era un bodrio ese colegio. Claro, la culpa ahora es del colegio. Vos no tenés ninguna responsabilidad. Tu única responsabilidad era terminar las clases. Vos no podés, ¿no? Abrime el auto, abrime el auto. Calmate, calmate, calmate. Ya está, lo rindo libre y se terminó el problema. Ah, hippie. Saliste hippie libre. ¿Qué vas a rendir? Quédate tranquilo que ya te conseguí un colegio. ¿Eh? ¿Qué? No, no, ¿qué cómo que me conseguiste un colegio? Lo hago desde casa por internet y listo. ¿Cómo me ves cara de talado a mí? Por favor, por internet. No estudiás en el colegio y vas a estudiar por internet. Yo sé muy bien lo que hacés por internet vos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te reís? Pedro, anda a casa. Yo tengo que ir al hospital a hacer un trabajo. Vos anda a casa, después te pasas a buscar y vamos para el colegio. Vale. Abrime el auto. Pedro. Ah, tengo que ir caminando. Pedro. Perfecto. Pedro. Listo, listo, sí. Dale, dale. Chau, chau, chau. Derecho a casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Paula, 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 Paulita. Padre, el doctor dijo 24 horas de observación, son 24 horas de observación. Puedes al vicio. Por favor, dejame que te explico, por favor, que tengo que ir a un barrio a trabajar, que la gente no tiene dónde dormir esta noche. Gracias. De nada. Le podés explicar, Esperanza, que yo tengo que ir a trabajar. Qué dura esto. Igual tiene razón. Usted se queda acá. Vos también, con el carácter. Sí. ¿Te contagias de la ciudad? No, es que tienen razón. No, pero estoy bien. Pero bueno, dejes que eso lo dieron los médicos. Ustedes saben el golpe que se dio, se desmayó, no es jodá. Pero vos estabas ahí, me viste caer. No, no lo vi caer, pero escuché gritos y lo vi tirado en el piso. ¿No sabe el susto que me pegué? Bueno, pero vos sabés cómo es esto. Yerba mala, nunca se contrató. No diga eso. ¿Le duele mucho la cabeza? No, tengo bastante duro el marote, por suerte. No digas. Ay, Tomás, acá estás, please. ¿Qué te pasó? Ay, ay, qué te me salgo. Ay, ¿qué te pasó? No, estoy mejor ya, pero la pierna. Pero, pero, ay, mirá, cómo estás. No, es un buen, no, es un buen de espalda. Pero qué pasó, te caíste muy alto. Perdés el conocimiento, vos sabés que sos Tommy. No, sí, sí, estoy muy bien. Ya estoy bien. No, resulta, él estaba en la zona alta. No, por favor, please, dejame que me explique él. No, como se estaba diciendo Esperanza, yo estaba en la altura, me caigo y por suerte estaba ella y me acompañó hasta acá. Ah, bueno, gracias, gracias, ¿eh? Igual ya te podés ir yendo porque está llegando el hermano de Tommy y además estoy yo. Está bien. ¿Me podés explicar que así has trepado un techo altísimo? Pero mirá la hora que es, es al vicio que me tengan acá, le estoy diciendo que me tengo que ir, no puedo estar en la observación. La gente esa no tiene dónde dormir esta noche, no puedo creer, que no entiendan. No te preocupes, por Dios, no sabés el susto que me hiciste pegar, Tomás. No pasa nada, yo era malo, dice. Perdón, perdón, pensé que te había sido ya. No, padre, me vuelvo al convento, ¿sí? Les voy a avisar que ya está bien y que... Gracias, Esperanza, por todo, en serio. No, por favor. Gracias. Chau, padre. Chau, Esperanza. ¿Qué pasa? Tengo calor. ¿Querés que te saque esto? No, 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 ¿cómo? No quiero, por ahí, si te sentás en una de las sillas, ¿no te parece mejor? Yo estaba pensando en hacer una clínica, que estamos en este hospital. Y esto pesa muchísimo. Sí, pesa muchísimo. Me rompes el tobillo. O sea, me da que te rengo. Hermana. ¿Qué tal? Me agarraba rezando, ¿qué pasa? Ah, perdón. ¿A mi hermano lo vio? Sí, está, 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 leí. ¿Eh? Está, está en el cuarto, está desde acá. Ah, le... Me tengo que ir. Hermana, hermana, Leo. ¿Qué hacemos acá? Te puedo creer, te puedo creer. Ay, hermanita, menos mal que vino. Ay, le estaba esperando. ¿A mí, seguro? Sí, sí. A mí me dijeron que iban a traer a alguien de la parroquia para que me puedan leer. Sí. Mi hermano está internado, no tenés nada que hacer acá. ¿Qué no tengo nada que hacer? ¿Qué te pensás que es tuyo? ¿No vas de acá, sacado? ¿Por qué te vas? Que no vuelvo a estar sacando, por favor. Máximo, ¿qué tal? Somos Clara. Beatriz. Del convento. Queríamos saber cómo estaba su hermano. Bien, bueno, dolorido, un poco golpeado. Pero pasen, pasen a verlo y yo después me sumo. Ah, pasen, pasen. Claro, ellas pueden pasar. ¿Pero qué vas a ser un cariño? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a autorizar o correa? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué son esos gritos? Acá el individuo está alterando el orden y por favor... Ya van a tener tiempo de hablar todos. Gómez, tomále los datos, por favor. Gómez, Gómez, le voy a redactar una denuncia. Vení por acá, vení por acá. Clara. No lo puedo creer. Estás muy cambiada, no... No sabía que eras monja. Veinte años pasaron. Sí, un poco más. Buenas tardes, subcomisario. Yo soy la hermana Beatriz del convento Santa Rosa. Mucho gusto. Muy bien. Vinimos a visitar a una ferma. ¿Qué tal si vamos sentando, Felicita? Claro. Permiso. ¿Esto es ruso o chino? En latín. Ay, no le trabajo, dice, perdón. Yo avisé, pero no se os preocupe, mire, ¿por qué no me cuenta alguna anécdota? ¿Eh? Anímese, sí. No, 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 no. Tomás. Pero, loco, te estoy diciendo que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te crees? Me mareé, me mareé porque me levanté de golpe. ¿Te podés...? Ay, me levanté de golpe. ¿Te querés asustar, dorado? No, lo dejo, por favor. Ay, acompáte ahí. No pon el mareo, me da. ¿Qué es eso? ¿Cómo tenés que estar tranquilo? ¿Sabés? Estás asfixiando, hace mucho calor acá. ¡Ah, bueno! Bueno, si yo hubiera sabido que las enfermeras acá estaban tan buenas, me hubiera roto algo, ¿no? Un clavículo, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Me tienen prisionero. O sea, me quiero ir, tengo que ir a trabajar, tengo que ir al barrio, me están esperando. La gente no tiene dónde dormir esta noche. Ey, fue un golpe muy fuerte. Por favor. ¿Estoy bien? ¡Por gel igual! ¿Qué haces? Estripa de un techo. ¿Qué estás haciendo? Gracias, estoy trabajando. Trabajando. Gordo, please, lo podés convencer de que se tiene que quedar acá. hasta mañana para poder recuperarse bien. Sí, te tenés que quedar, te tenés que quedar. Pará, igual hay que acompañarme porque yo, la verdad, en los hospitales no puedo estar. Tranquilo, yo me quedo, no pasa nada. No, 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 no necesito a nadie. Vayan tranquilos, yo quiero dormir, en serio. Bueno, ok. Perfecto, vayan. Ok, nos vamos, pero me prometés, por Dios, la Virgen y todos los santos, que te vas a quedar acá sin moverte esta mañana, ¿ok? Hasta mañana me quedo, o sea, no me dejan salir mañana, me voy por los techos. No, por favor, los techos evitémoslos, dale. Escuchá, ¿me necesitas algo o lo que sea? Paz, paz, te juro. Necesito paz y que pases por hoy rápido el tiempo. Eso. ¿Eh? Así que vayan. No, 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 un convento. Vos estás loco, viejo, ¿no? Adentro funciona un colegio. No, 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 yo no pienso ir a un colegio de monjas. Pero eso va con pretensiones. Dale, bajá nomás a calentar, nos está esperando la madre superior. Dale, bajá. Ay, por Dios, no llaman, no dicen nada, yo no sé qué pasa. Mantengamos la calma, el padre está bien, yo lo puedo ver. Está perfecto. Dios mío. Sí. Anda a abrir. Sí. ¿Yo otra vez? Sí, sí, vos. ¿Por qué no haces el problema sindicales? Sí, claro. Pero por favor. ¿Cómo podés estar tan segura de que el padre va a estar bien? Porque algo me lo dice y es muy claro, Nieves. Es así. Es así, es así. Yo lo sé, es así, es así. Lo dice, lo decreta y es así. No, lo vi. No, no, no te burles. Es un don, un don que tengo, un don que Dios me dio. No, 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 yo no me burlo. Desde chiquita. Bueno, está bien, no, no, no me burlo. Y es natural, no es sobrenatural, ni nada que parezca de otra cosa. No, no, yo no le digo que sea sobrenatural. Hermanas, por favor, dejen de discutir. Bueno, perdón, madre, tiene razón. Sí, madre, la esperan en el despacho. ¿Quién? El subcomisario Correa. Ah, el subcomisario Correa, me vi olvidada. Enseguida vengo, hermana. ¿Y el café? No, déjala, va a explotar de tanto café que toma. Dámelo, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí, que yo me pongo ahí. Dámelo, bizcochito. Sí, sí, sí. ¿Sabés que cuando me pongo nervioso me encanta? ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo está? Va a sobrevivir. ¡Ay, qué exagerada! Sí, va a sobrevivir. El padre también está muy bien y está muy bien atendido. Le dije, no me falla, hermana. Bueno, entonces, chicas, como acá no ha pasado nada, por favor, no perdamos más tiempo cada una a su tarea. Me dejó esto. Me amistí mucho. Me amistí mucho. Este, ni conmigo. Hay novedades. Vamos al cuarto. No lo puedo creer, pobre el padre. Encima todo por ayudarnos a nosotros. Es más bueno. Lo más divino que hay. Sí. Es una persona increíble. O no, no es la buena persona. Sí. ¿Dónde van a dormir esta noche con tu hermano? No sé, mi hermano va a estar en mi casa. Me dijo que la quiere cuidar. No sé, y yo no sé, lo de alguna vecina. Esperé, cómo me arreglo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás vos? Me enteré de lo de tu casa. Sí, sí, un garrón. Bueno, hablen tranquilos. Me voy a decir unas cositas a la madre. Dale. Encima, no sé si te enteraste que para colmo mi vieja desapareció. Un garrón. Igual eso no es novedad, ¿viste? La peor. Ah, lo entiendo. Sí, horrible. Che, si necesitas algo, de verdad, contá conmigo. Como les gusta a algunas, hacerse la mosquita muerta. Flaca, si tenés algo para decirme, decímelo en la cara. ¿Qué estás? ¿Me estás hablando a mí? Sí, te estoy hablando a vos. Bueno, 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 bueno. Tranquilas, cada una a su casa. Si no quieren que se pudra todo con la madre, si no, ya me iba. Dale, dale, dale. Chao. Este besito es para ustedes. Tranquilízate un poco, ¿eh? Bueno, yo también me voy que lo quiero ver al padre antes de ver qué hago. ¿Sí? ¿Querés que te acompañe? No. No, no, muchas gracias, pero prefiero ir sola. Después nos vemos. Dale. Chao. Chao. Y en una actitud un tanto exagerada, para mi gusto, en la escuela decidieron prescindir de la presencia de Pedro. Echarlo. Sí, bueno, me tenían de punto y la excusa de esa les vino joya. ¿Y la excusa cuál era? Que le habían hecho pipí al termo del profesor de gimnasia. Le aseguro que ya aprendió la lección. Bueno, yo he decidido darle una oportunidad a este joven. ¿En serio está diciendo? Sí, 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 lo estoy diciendo muy en serio. Pedro. Gracias, ¿no? Gracias. Gracias. Le está diciendo gracias y le aseguro que va a saber aprovechar la oportunidad, ¿no es cierto? Sí. Seguramente que sí. Sí, seguramente. Ahora, vení que te voy a mostrar el colegio, te voy a presentar los profesores. Bueno, si no me queda otra, voy. Por supuesto que no te queda otra. Vas a ir, claro. Vamos, en realidad. ¿Sí? ¿Usted qué desea, por favor? Enseguidita venimos. Ah, bueno. Bueno. Dale, lo mejor. ¿Eh? Tengo raro. ¿Pero qué es? ¿Madre? Hola. Hola. Para mí que ella lo conocía de alguna otra parte, al subcomisario ese, porque vos no sabés la cara que se le puso, pero fue rarísimo. ¿Viste cuando ella se queda así como una muñequita de cera? ¿Qué buscaba? ¿Qué no? ¿Qué no? Déjame volver. ¿Qué es lo que pasa? Me estás hurgando todo el tiempo como un ratón. ¿Por qué hurgando? ¿Qué? ¿Acaso ocultas algo? Ay, Rafa. Ella se quedó como petrificada, ¿viste? Y después se lo llevó a un costado y le habló aparte. Le habló con él. ¿Vos todavía guardás esto? Sí, que... A mucha honra. Forma parte de mi pasado. Así me voy a ver todo feliz. Tenemos nuevo cura párroco. ¿Quién? ¿Quién es? Así que tu hijo va a estudiar acá. Sí. Qué casualidad, ¿no? La cantidad de veces que pasé por la puerta de este lugar y jamás imaginé que vos estabas... Sí, me imagino. ¿Por qué te fuiste así? Te busqué, te llamé, traté de encontrar, te desapareciste como un fantasma. No desaparecí, tomé los hábitos. Pero, ¿por qué así de repente? ¿Qué pasó? Bueno, vos, este... Estabas con otra persona. Me parece que es una historia muy vieja como para recordar ahora. Disculpame, tengo que atender, ¿sí? Hola. ¿Con ganas de trascender? ¿Eh? Mirá, si querés quedar en la memoria del colegio, este pasillo, ¿viste? Al fondo, cuelgan los cuadros de honor. Podrías intentar estar ahí. No me vas a buchonear, ¿no? ¿Qué hacés? ¿Sin el uniforme? Soy nuevo, empiezo mañana. ¿Empiezas mañana? No sé, es una excelente presentación, la tuya, desde ya. ¿Qué haces solo acá? No sé, una monjita me estaba mostrando el colegio y... De golpe le sonó el teléfono y bomba de humo. Debe ser la madre superiora. La voy a ir a ver. Suerte con eso, loco. ¿Y vos das alguna materia acá? No, no, yo no doy ninguna. Permiso, ay, perdón. Perdón, se interrumpí. Estaba buscando a la madre superior, ¿no está, no? No, yo estaba con el padre de un futuro alumno. ¿Pedro? No, Jorge. No, digo, Pedro es... Pedro, Pedro, mi hijo. ¿Su hijo? Sí, ¿cómo sabés? Me lo crucé recién en el patio. Esperanza, ¿cómo le va? Jorge, mucho gusto. Bueno, lo voy a buscar a... A Pedro, entonces. Hasta luego, Clara. Hasta luego. Hermana. Chau. Epa, qué cara. ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. Quédate tranquila. No, no, es que no puedo creer que se haya lastimado así por mi culpa. O sea, estaba arreglando mi casa, se cayó. ¿Cómo es tu culpa? ¿Pero qué decís? ¿Estás loquita? ¿Cómo va a ser tu culpa? Fue, en todo caso, la mía por boludo. ¿Eh? No sabía que los curas decían boludo. Sí, a veces sí. Sobre todo cuando hacemos boludeces lo decimos también. En serio, quédate tranquila. Mirá, no me pasó nada. Estoy bien. No fue nada el accidente. Aparte fue un accidente. Te iba a contar algo que está bueno. Dentro de poco van a tener su casa. Así vos, tu mamá y tu hermano están tranquilos. Al final Esperanza tenía razón. Usted es un divino. Ah, mira. Che. ¿Qué, che? Es linda, Esperanza, ¿no? ¿Es linda, sí? Es muy linda. ¿Por qué me haces esto? No, 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 nada de que es linda, es linda. Me parecía, pero... Obvio, por supuesto, es linda, linda. Claro que sí. Todo esto me aterra, madre. Siento que me falta el aire. Que en cualquier momento me voy a desmayar. Bueno. Tranquila, Clara. Sí. Tranquila, pero no puedo. Siento que el pasado resucitó para volverme loca. Y no sé qué hacer. Nada, no tenés que hacer nada. Quedarte tranquila. Pero, madre, por favor, ¿usted no se da cuenta que todo esto es tremendo? Que si Jorge se entera que tuvimos una hija y que yo abandoné a ese bebé... Pasaron 20 años, Clara. Por eso mismo, porque pasaron 20 años y yo sigo en pecado permanente. Él tenía derecho a saberlo. Y yo no, no se lo pude decir en ese momento porque... Porque tuve miedo que él me rechazara, porque sentí que sola iba a poder, porque me sentía fuerte. Y ahora... Mira, mi amor, estás temblando como una nena. Sí. Tranquila, Clarita. Estoy temblando porque siento que todo esto que se me vino encima va a explotar en cualquier momento. No, no, no pienses en eso. Es que es en lo único que pienso. Pienso y pienso y pienso. Y quiero que usted me ayude, madre. ¿Cómo? Consígame un traslado. Por favor, madre, consígame un traslado. Yo no voy a soportar estar cerca de Esperanza y fingir que no soy la madre. Pero yo no puedo conseguirte un traslado. Sí que puede. Sí que puede. Consígame un traslado, por favor, se lo pido. Bueno, bueno, bueno. Tranquila, ¿eh? Déjamelo pensar. No es fácil. Voy a ver qué puedo hacer. Déjamelo, déjamelo pensar. Está bueno el curita, ¿no? Sí, un garrón. ¿Un garrón qué? Que sea, cubre, que sea monja o que esté fuerte, o qué? Sí, gracias a Dios lo tenemos al padre Tomás, que es como un dios. Sí, vale. Ay. Ay, esa mirada. Ay, ¿qué? Ay, esa mirada. No entiendo qué te pasa. Ay, callate. Si cada vez que te lo nombro te encanta, te volvés loca. Me encanta que... ¿Estás loca? ¿Te escuchás lo que estás diciendo? Anda, Esperanza, que además de novicia sos mujer, se te nota. Nada que ver. Nada que ver. Buenas. Hola. Hola. ¿Tú sabes el golpe que se dio? Se desmayó, no es jodá. ¿Pero vos estabas ahí y me viste caer? No, no lo vi caer, pero escuché gritos y lo vi tirado en el piso. ¿No sabes el susto que me pegué? Es linda, Esperanza, ¿no? ¿Es linda, sí? Es muy linda. ¿Por qué me haces esto? No, 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 nada, que es linda. Me parecía, pero... Obvio, por supuesto, es linda, linda. Claro que sí. Hola. Bueno. Por fin, mi amor. Por fin me atendé. ¿Me podés ir donde carajo estás? ¿Sabés hace cuánto te estoy llamando? Hola. Oh, hola. Hola, eso es todo lo que me vas a decir. Hola. Mira, ¿vos sabés lo preocupado que estoy, linda? ¿Eh? Te estuve buscando por todo el pueblo. Tenemos que hablar. Necesitamos hablar de nosotros, de tu vieja, de lo que está pasando en la fábrica. No. No tenemos que hablar. ¿Cómo que no? Petisa, ¿qué estás diciendo? Sí, tenemos que hablar. No. Bueno. ¿Me vas a explicar qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué? ¿Estás con otro hombre? ¿Es eso? No, no es eso. Miguel, no. Ya fue. ¿Qué cosa ya fue? Lo nuestro. Ya fue. No. ¿Cómo que ya fue lo nuestro, mi amor? ¿Qué decís? Sí. Y no me digas más, mi amor. ¿Me escuchás? No me digas más, mi amor. No soy más tu amor. ¿Está claro? Te pido, por favor. Les pido, por favor, que no me llamen más para ofrecerme estos servicios. No me interesa. 40 veces ya les dije que no. No me interesa agrandar mi dancha. No me importa. No, vos me estás tomando el pelo. ¿Vos me estás tomando el pelo? Escuchame bien lo que te voy a decir, Julia. Empecé a explicarme qué es lo que está pasando porque me estoy empezando a calentar mal. Yo me comunico con ustedes. Yo me comunico con ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Qué locura que te llaman a cualquier hora para ofrecerte cosas que a quién le importan. Bueno. Ah, qué importa. Buenas noches, hermanitas. Chao, esperanza. Buenas noches. No, no. Los psicólogos no son para mí. Vos nunca, nunca trataste el trauma. Este urinario, jamás. Es que yo creí que en algún momento se iba a cortar, ¿viste? Como que era algo de la infancia. No, pero vos ya estás grandecita, Diana. Hace rato que largaste los pañales. Sí, no sé. Pues, no sé. Yo no sé cómo hacer para cortar el pizca. Es que me pongo nerviosa. Me medio todo el tiempo, hermana. Lo primero es saber por qué te agarra. ¿Eh? ¿Sabe que la única vez que fui a un psicólogo me dijo eso? Y es que tienes razón. Hay que indagar los motivos, el origen. Quizá la familia. No. No, 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 no. Yo no estoy para ir todas las semanas a que me digan el motivo de por qué. Se me escapa la gotita de por qué la familia, mis padres, a mí, no, esto no me interesa, a los psicólogos, no. A lo mejor yo te puedo ayudar. ¿Cómo? Mírame. Mírame bien. ¿Qué me va a hacer? Mírame a los ojos un ratito. ¿Vos te acordás que yo tengo un don que Dios me dio? ¿Eh? Una especie de sensibilidad especial. Sí, me acuerdo. Que usted descubrió que el jardinero fue el que cerró los candelabros. Sí. Solo mirarlo. Gloria Torrante. Sí. Pero, bueno, a lo mejor, si me dejas, podemos indagar un poco. Puedo intentar ver por qué, qué te pasa, qué es. ¿Eh? Dale, dale. No, 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 discúlpeme, Pilar, me da un poco de miedo. No, 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 discúlpeme. Sí, pone una cara así como... No, 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 discúlpeme. Ay, qué bueno, por fin llegaste. Ah, sí. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. ¿Segura? ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. ¿El padre Tomás mejor? ¿Está mejor? Sí, sí, está mejor. Está fuera de peligro ahora. Bueno, qué suerte. Uy, qué intimidada me siento. ¿Por qué me ven así? Es que la hermana Pilar tiene como una sensibilidad. ¿Cómo? Sí, no, 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 deja, 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 no importa, no. Menos pregunta, adiós y perdona. Voy a la cocina a ayudar al suplicio y después nos vemos, ¿eh? Gracias, hermana. De nada. No sabía ni qué hablaba esta. Me habló. Me habló. Guau. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué le pasa? Que medio bruja. Pilar. Dale, ¿en serio qué? No, que la hermana Pilar, con solo mirarte a los ojos, te saca la ficha, ¿entendés? Puede averiguar tu pasado, todo, eh, qué bajón, ¿sí? Ella es como una, una monja bruja. Una brujita monja. Preparame un café y llévame a la oficina, por favor. ¿Qué se me está tan feliz? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pero acá soy nadie. No pasa nada. Pará. Pará, mi amor, pará. ¿Para qué? ¿Para qué me dijiste? ¿Me ibas a decir mi amor? Vos sos un cara duro. No, pará, no pasa nada. Estás comiéndote cualquier flash, escuchame. Ni te acerques, sos un estúpido. Sos un estúpido, no lo puedo creer. Eva, no me digas. ¡Décame en paz, Máximo! Eva, no seas pendeja. ¡No me toques! ¡No seas pendeja! ¡No seas pendeja! Te conozco, pero de memoria. Conozco este verso de memoria. ¿Qué me ibas a decir? ¿Que venía con una carpera si se cayó arriba tuyo? Sí. O sea, no exactamente eso, pero no es lo que vos pensás. ¿Por cierto? No seas tan cara dura. Te pido, por favor, te acabo de ver. No pasó nada con Corina. No pasó nada. Ah, no pasó nada. ¿No? Entonces yo soy una estúpida que alucina y vos sos una maravilla de persona. No te insultes. Mirá, Máximo, no me digas nada. Nada. Se terminó. ¿Qué se terminó? Todo se terminó. Estoy cansada, loco. Siempre es lo mismo. Estoy cansada de toda esta situación. No estoy exagerando nada. ¿A dónde vas? Vení acá. Ablemos. Dale. Y olvídate del compromiso, ¿ok? Así que empezá a llamar a toda la lista de tus invitados y decirle que se suspende porque sos un estúpido. ¿Te vas al carajo? Pará un poco. No pasó nada. Eva, dale. ¡Espacate! Qué pinta que tienen, ¿eh? Qué rico. Qué lindo gesto que tuvieron conmigo. Gracias, hermano. Sí, la verdad que tienen pinta, ¿eh? No, no, no. Esperanza, por favor, que son para el padre. Pero hay como 15. No importa. Padre, la verdad que yo estoy muy contenta de verlo tan bien, tan bueno, que por suerte no se hizo nada, ¿eh? Gracias. Sí. Bueno, nosotros lo vamos a dejar. Vamos a recorrer los otros cuartos para ver si hay algún enfermo que necesita algo, algún calmante, alguna cosa espiritual, lo que fuere. Bueno, permiso, ¿eh? Permiso, padre. Permiso, hermanas. Adiós. Gracias por venir. Gracias por los pastelitos otra vez. Menos mal que le trajeron de Morfar y no le cantaron una canción. Morfar, no. No vamos a negar que son mucho mejor cocineras que cantantes. ¡Ay, no, padre! ¡Ay, pégale, pégale la espalda! Ya lo ve, ya lo ve. ¡Samblá, samblá, samblá, samblá! ¡Voy a buscar agua, aguante! ¡Samblá, samblá, samblá! ¡Samblá! ¡Samblá, samblá, samblá! Ahí está. Estaban muy secos. No, no, muy, muy esposito. ¡Mamí! Muy esposito, yo. ¡Mamí, hola! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Muy bueno. Yo me retiro, padre. Bueno, sí, sí, vaya, hermana. Tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué me va a pasar, Máximo, otra vez? Hola. ¿Pero qué te hizo ahora? Me va a hacer lo mismo de siempre. Me metió a los cuernos otra vez. Bueno, tranquila, tranquila. Tranquilízate. No me pidas, por favor, te lo pido, por favor. No me pidas que me quede tranquila. Bueno. ¿Sabés lo que es entrar a la oficina y encontrar a tu novio besándose con la trola esta de la secretaria? Pero encima es linda, ¿entendés? Eso me molesta. Tranquilízate, que va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Qué olor a frito que tenés. Sí, sí, son pastelitos fritos. Nos íbamos a comprometer. No, no sabía eso. Bueno, tranquilízate. Tranquilízate un poco. Dali, ahora que se olvide. Por favor, abuelas, padre. Viva, pero bueno. Ay, padre, acá está. ¿Cómo no sabes? No, no, no. Ay, perdón. No, no, Esperanza, no pidas, perdón. Acá está el agua. Está bien, está bien, pero esperanza. Dejá, qué importa. Esperanza. 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 Má, reje, que te... La falda. Por favor, ¿qué te pasa? No entiendo. ¿Qué pasa de qué? No te vas así, no te entiendo. ¿Qué te pasó? Que soy una tarada. Porque interrumpí un momento que... Nada, lo de recién. ¿Un momento? ¿Qué interrumpiste? Por favor, te lo pido. Mi cuñada que está mal se peleó con mi hermano. Yo estaba hablando con ella. Está bien, yo interrumpí el momento. No acabaron todo. ¿Qué decís, Lola? Todo, todo. Nos saquearon los colchones, los materiales, los ladrillos. Estoy... ¿Qué puedo creer? ¿Cómo? Qué sé yo. ¿Te dan cuenta, no? Que si yo estaba ahí, esto no pasaba. ¿Son conscientes? Vamos, caminen. ¿Dónde? Vamos, chica. Yo con usted debatí no voy a ningún lado. Aparte está su cuñada en el cuarto que la va a dejar ahí. Tienen razón. Como tienen razón, tienen razón. Bueno. Voy a resolver eso, me cambio y vamos. Tomi, yo me voy yendo, ¿sabés? Ok, dale. ¿Me prometés, por favor, que te cuidás y te quedás en la cama? Sí, sí. Si vos andás, después hablamos, ¿sí? Chao. Chao. Que estés bien. Ahora sí, resolví esto. Me cambio y vamos. No, usted no se va a ningún lado, ¿vale? Ah, doctor, pero... No, 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 no. Me tengo que ir. No voy a permitir que ponga en riesgo su salud. No, perdón. Así que, por favor, acompáñenme. No voy a poner... Me siento muy bien. La señorita González la va a acompañar. Ay, no va. Por favor, por acá, despacito. Ahora sí que no sé qué carajo voy a hacer, ¿eh? Sí. Por favor, tengo derecho a irme, no es una cárcel. Por favor, Paula. Ay, pues, hasta déjese de rezongar, padre. Ah, Paulita. Por favor. Si no se queda tranquilo, llamo a la custodia del hospital, ¿eh? Tómese esto. ¿Qué es eso? Un ansiolítico suave. Así se queda bien quietito, ¿sí? Va, tome eso. No quiero. Enfermera González, enfermera González, por favor, presentarse con urgencia en terapia intensiva. Con urgencia, ¿eh? Ahora vuelvo. Tómese la pastilla y quédese quietito. Mire que ahora vengo a controlar, ¿eh? Ojo. Sí, Paula. ¡Ay, mamá, mamá! ¿Qué? Ay, por Dios, Lola. ¿Qué pasa? Por Dios. Ay, me imagino. ¿Cómo estás? Dale. No, 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 no. No, no, no. Rápido, rápido, rápido. Por favor, por favor. Fíjate que no me lo ponen. 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 Por así es porque... Acá, no, no, no entiendo nada. ¿Dónde estás, esperanza? No me dejan de abrochar. Ay, por la espalda. Vamos, vamos, vamos. Ay, por Dios. Estos coquitos se los hice hacer especialmente a la hermana María para usted. Ay, gracias, hermana. La verdad que me gustan mucho. Cuando me vaya del convento, una de las cosas que más voy a extrañar van a ser los coquitos. Ay, madre, por favor, no diga eso. ¿Sabe? Lo que nosotros la vamos a extrañar a usted, no... No, usted no es fácil de reemplazar. Mire, hermana, nadie es imprescindible. Bueno, sí, eso digamos que es la ley de Dios, ¿no? Díganme, hermana, ¿usted ya pensó en alguien... Digamos, sugirió algún nombre para que la reemplace a usted cuando la trasladen? Usted me lo pregunta por algo en especial. A mí me gustaría muchísimo ser la madre superiora de este convento. Lo quiero muchísimo. ¿Y? ¿Entonces? Que para mí, todas las monjitas del convento son iguales y todas están en las mismas condiciones, hermana. Sí, sí, no, no, eso por supuesto, además, es así, es la ley de Dios, es la formación que hemos tenido a través suyo, madre. Además, son como rosas, ¿no? Que salen, 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 todas preparadas para ser madre superior, hacer mamá. Como Santa Rosa. Sí, como Santa Rosa, sí. Bueno, madre, mire, yo la voy a dejar porque en realidad tengo que ir con los chicos, que hoy están fatales, yo no sé si es la humedad, ¿qué? ¿o qué? Gracias, madre, gracias. Vamos, vamos. Nos dejemos antes de que se den cuenta que la dejamos con el padre. Venga, chica. Ahí está. Sí, ahí está, va. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos un money? ¿Nos tomamos un taxi? Un taxi en la avenida, vamos. Sí, bueno, está bien, yo no tengo plata. Uy, no. ¿Qué pasó? No, venga, venga. Venga, venga, que lo tapo. Ladrones, ladrones, ¿dónde, dónde? Vamos rápido. Ay, padre, Tomás, qué bueno que lo veo. ¿Cómo le va? Justo estaba yendo al hospital porque operaron a mi sobrina de la PNC. Y entonces pasaba un ratito antes por la iglesia a ver si le podía rezar a la Virgen de Luján por una pronta recuperación. Margarita, ¿pero está mal su sobrina? No, no, ya pasó, todo bien. Ah, bueno, pero está bien. Me acompaña, por favor, a visitarla. No, no, no. Pero, ¿y si rezamos un ratito juntos antes de que yo me vaya? No, no, escúchame una cosa. Primero cálmese. Aquí nadie ha muerto. ¿Está bien su sobrina? Sí. Bueno, el padre se tiene que ir ahora a un hogar de ancianos. Esa gente en cinco minutos muere. Así que me parece que lo necesita más al padre que su sobrina, ¿no? Sí, claro. Ay, qué pena. Qué pena. Sí, la verdad, una pena. Pero, ¿sabe qué? Mi sobrina se hubiese puesto muy contenta de verlo. Es muy devota, Matilde, mi sobrina. Sí, es tan o más devota que su mamá y que yo. Y el año pasado, las tres, nos fuimos a la celebración del Señor y la Virgen del Milagro. Es en sal. ¡Mmm, mirá! La linda. Sí, qué lindo el salta. Por favor, padre. Me ayuda con las velitas, no me las prende. Ay, qué velitas. Las tenemos que ir, vamos, vamos. La próxima, la próxima. Pero, padre, no se vaya, por favor, vela. Pero por ahí se las olvidó de las velas. Las tengo por acá, pero un minutito. Acá las tengo. Qué bueno. Ay, gracias, padre. No sabes lo que me costó hacer esa porción. Gracias, padre. El nombre del padre, el hijo del Espíritu Santo. Amén. Saludos. Hasta luego, ¿eh? Gracias. Es otra cosa. Ay, yo alucino todo también. Por favor, no seas cínico, Máximo querés. Yo entiendo que vos tengas en tu mente una imagen confusa y difícil de explicar, pero no es lo que vos pensás. Es otra cosa. A ver, ¿qué otra cosa? Contame, please. Corina, se había peleado con el novio. Yo le había pedido a Corina que me prepare unas facturas para presentar ante la FIP. Me hizo cualquier cosa. ¿Vos sabés cómo yo me pongo con esas cosas? Entonces la puse en vereda. Por ahí me saqué un poco. Y al toque se pone a llorar. ¿Estás bien? ¿Viste? Que yo no... Digo, se me ponen a llorar, yo no puedo. Entonces me contó que se había peleado con el novio y qué sé yo qué cuánto. Un dramón, ¿viste? Un dramón. De verdad, estaba muy mal. Pará, puede entrar Eva, pará. No, no, está en el hospital cuidándola a tu mamá. Tenés un poco de miedo, ¿no? Que vuelva a gustarle a tu hermano. No, 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 porque a tu mamá ya no le interesan las chicas. Ahora está como entregado a Dios. Vámonos, el hombre. No te creo. Nada. No, bueno. Entonces nuestra relación no está basada en la confianza, ¿no? Qué básico que sos ahora, que hacés la víctima, mi amor. ¿Qué víctima? ¿Sabés qué? ¿Sabés que estoy de acuerdo? Esto tiene que terminar. Así no va. ¿Qué decís? Eso, eso digo. ¿Qué te tenés que ir? Dale. Ah, no, no, me falta ahora que vos me estás echando a mí, pero... Y te estaba yendo, andá. Te dale. Por acá, pase. ¿Qué es esto, mía? Pase, chicos. Gracias. ¡Rite! Una re mansión tenés. Es linda, es linda, es linda la casa. Eh, perdón, este... Te presento, ellos son hermanos. Oski, Lola, bueno, Esperanza. Un gusto. Se van a quedar unos días en casa los chicos. ¿Qué? Se van a quedar unos días en casa los chicos. A ver, Tommy, ¿podemos ir a conversar un segundo a la cocina? Sí. Bueno, vayan acomodándose. Hola, Tomás, ¿cómo me vas a meter estos dos pibes en mi casa? ¿Vos sabés de dónde vienen? No se te puede utilizar, aparte no digas. Se queda feo, que no te escuche nadie. ¿Qué tiene que ver? Que sean humildes no quiere decir que sean ladrones. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Es el pensamiento feo que tenés. Que me viene salvando la vida, ¿sabés? ¿Y vos qué pensás? Que todo el mundo es buena onda y bondadoso. No, no pienso que todo el mundo sea buena onda o bondadoso. Pienso que estos chicos sí. Se ven re peor a los partidos acá, ¿no? Por favor, te pido. No toques, che. Ey, ey, no toques. No se preocupen, no lo vas a romper. No se tocan esas cosas, que no toques. Ok, vení. Vení. ¿Me contás un poco cómo fue todo, por favor? Ah, eh... Estaban re locos los pibes, ¿viste? Sí. Y yo me entregarra las piñas con uno por defender las cosas. Uno me agarró del cuello así y... Y de repente uno me puso un fierro en la cabeza. ¿Qué? Yo me quedé en el molde. Ahí no dije más nada. Esta también es mi casa. Yo me voy a hacer cargo. O sea, quede tranquilo, dale. Señor Máximo, el electricista... No, ahora no, por favor. Juana, Juana, por favor. No, ahora no. Odio que no me dejen caminar. Juana, me hacés un favor, ya que estás. No preparás el cuarto de huéspedes que vienen unos invitados. ¿Cómo no? Eh, no uses las sábanas nuevas, te pido, por favor, eh. ¿Qué quiere que... ¿Se la pongo acá? Dale. ¿Qué quiere que... Acá estoy, madre. ¿Y Esperanza no estaba con ustedes? No, Esperanza no está con nosotros y, por supuesto, como de costumbre, no sabemos dónde está. Pero debería estar acá. No, lo que pasa es que Esperanza tuvo que salir. Sí, tenía que acompañar a rezar a una señora que no podía venir a la parroquia. Bueno, y que avise, porque si cada uno va a hacer lo que tenía que hacer, es ir a avisar... Exactamente, hermana. Vamos al altar que tenemos muchas cosas que hacer, por favor. Padre Fortunato. Topen asiento, hermanas. Gracias. Nuestro nuevo párroco, nombrado por el obispo. Disculpe, madre, que le interrumpa, pero me parece que ahí alguien nos está prestando atención. ¿Qué es eso más interesante ahí afuera que hace que no venga a reunirse con nosotros? ¿O acaso se aburre? No, no. No me aburro. Entonces es un poquito maleducada, nomás. Mire, padre. Si usted se empeña en empezar así, yo le digo que... No, que mejor no le digo nada. Permiso. Muy bien. Bueno, estamos todas, ¿no? Todas no, padre. Pero podemos empezar, por favor. Ah, gracias, tío. No sé qué da. De nada. Aténteme, nena. Sí. ¿Y estos pibes son muy bravos? No, no. Bueno, Oski, el varón, a lo mejor un poquitito zarpadito. Pero Lola es un amor. Ah, lo voy a tener cortito, entonces. No, no seas mala, que acaban de perder la casa, pobrecitos. Ay, pobrecitos. Yo los entiendo porque perdí mi casa también. ¿En serio? ¿También te afanaron? No, a mí no me roba nadie. Pero tenía una larga que hacía chispa, chispa, prendió fuego. No me quiero ni... ¡Hola! Ah, señor, le tengo que hablar del electricista que vino ayer. ¿Cómo que electricista? Hablo yo para hacer un carro. Hermana, sigue por acá. ¿Sí? ¿Necesita algo? ¿Sabés qué? Yo te conozco de algún lado. Yo te miro y me parece que te conozco de algún lado. Ah, no creo. Debe ser que las monjas somos todas muy parecidas. No, no creo. Bueno, me rajo. No, pará, pará, pará. A ver, cantate algo. A ver, un poquito de algo, lo que sea, cualquier cosa. ¿De qué me veo, caray? No, yo no canto, no canto ni en la ducha. A ver si soy un perro. ¿Segura? Chau, nos vemos. Chau. Bueno, señor, tema electricista. A ver si se enfoca. No, estoy en otro tema. Otro tema, los pibitos que están acá ahora. Hay que tomar medidas urgentes. ¿Qué medidas? Lo que sea, hay que, a ver, hay que esconder toda la platería, todos los objetos de valor, todos los controles remotos, lo que sea. Te lo anoto, ¿no? ¿Te lo anoto? No, me acuerdo, ¿eh? Oh, está re piola esta casa, ¿eh? Sí, está grande. Yo acá no me voy más. Nos vamos a ir a penas podamos, dejate de joder. Bueno, para algún recuerdito me tengo que llevar. ¿De qué recuerdito? ¿Ves que siempre haces lo mismo? Sos un desagradecido, pibe. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dame eso, me estás cargando, dámelo. ¡Dámelo, Oscar! ¡Epa, epa, epa! ¿Todo bien? Sí. Bueno, les venía a avisar que me voy. ¿Seguro todo bien? Todo bien, sí. ¿Cómo te vas a ir así de la clínica? Tommy, me parece una irresponsabilidad total. Me tenía que ir. O sea, no podía dejar en banda a esos chicos. Ay, Dios. Ay, te juro que me pone... Me emociona lo que hiciste. A ver, no es que a mí me encanta tener gente en casa que yo no conozco, pero realmente me parece un acto de amor. Estoy muy orgullosa de vos. ¿Cómo estás? Te re duele, ¿no? Sí, me duele, me duele. Vení, dejame que yo te hago ahí calorcito. Ay, Dios, pero despacio, ¿por qué? Sí, sí, va despacito. Perdón. Eh, me voy. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, es muy importante que nos mantengas vigilados, sobre todo el morochito. No me gusta nada. Eva, ¿podemos hablar un minuto? Vení, por favor. Sí, claro. Ay, qué estipide. Gracias. Bueno, eh, sí, no, le decía que me iba. No, sí, ya sé, ¿está todo bien? Sí. Bueno, gracias por lo que hiciste hoy. Estuviste bárbara, la verdad, la idea que tuviste fue genial. Lo hice para que pueda ayudar a Lola, nada más. Bueno, por eso, gracias, de serio. De nada. Eh, chau. Bueno, chau. Esperanza. Esperanza. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa algo? No, no, nada. Ya ubiqué a los chicos y me vuelvo al convento, estuve afuera toda la mañana. Me van a matar. Sí, pero es obvio que te pasa algo. ¿Es por lo del hospital? ¿Qué cosa es el hospital? Ah, la esperanza, por favor. ¿Es por lo de mi cuñada? ¿Qué? Nada que ver. ¿Nada que ver? Pero me quedé pensando. ¿Viste? ¿Se acuerda el día que me confesé con usted? Sí. ¿Sí? Que me dijo que el camino del noviciado no era fácil, que uno abandona su vida anterior, su vida pasada, que uno obviamente no se puede casar, no puede tener hijos, todas las zarazas, ¿se acuerda? Sí. Bueno. No es zaraza, pero no entiendo. ¿Por qué hasta cómo andamos? ¿Qué? Que por... Nada, no lo va a entender. Eh, Esperanza, de verdad no te entiendo lo que me querés preguntar. Bueno. Sé más precisa. La verdad, no parecía muy cura. Recién abrazado a su cuñada. A ver, no te confundas. Es mi cuñada. No pasa nada. No sé qué viste, pero... No hay nada. Yo elegí una vida religiosa. Estoy muy seguro de lo que quiero. Jamás me podría enamorar. Pero el amor llega. No pregunta si no es cura, abogado, no... Mi corazón sabe muy bien lo que quiere. ¿Está bien la criada? Mejor. Me tengo que ir. Eh, ¿te llevo? No. Me voy sola. Para saber si es amor, tendrías que renunciar a tu fe, a Dios, por ganar tu libertad. Para saber si es amor, será mejor empezar a abrirte en mi corazón y dejarte entrar. Me voy sola. Me voy sola. Me voy sola. ¡Ees no! CC por Antarctica Films Argentina